La prisa ya no estaba sola, se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo, mi alma se talló en tu calle luz Te regalaste a mis dos brazos, enviaron pura inspiración Solo un acorde enamorado, rodamos por todo el salón Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era una fiesta del amor Fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Me regalaste a mis dos brazos, una cintura de pasión Me puse sobre tus cabellos, rodamos por todo el salón Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era una fiesta Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Pero el teón se fue apagando Pero el teón se fue apagando, las sillas quedaron vacías El pianista casi murió y había un borracho en la cantina Afuera el grito del serenón, mi alma se puso un destino Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Mira, 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 mira que linda Dremy Genesis de Primitivo, cantando lindo, murmurando esta canción hermosa ¡No, no, 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 no! Era una fiesta para dos Era una fiesta del amor Era una fiesta para dos Era una fiesta para dos Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor ¡Qué lindo! ¡Tremi Génesis! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Era una fiesta del amor Era una fiesta para dos Era una fiesta del amor